Buenos días. ¿Vas a celebrar? ¿Tienes reserva? Sí. No, mira, te sale a la sede de nevado. Sabes que tienes que reservar la sala de 5 a 9 de la tarde. Solo tenemos 10 por las mañanas, que no haya foro completo. En caso de que quieras reservar, te podemos reservar nosotros mismos, puedes reservar a través de la aplicación o en la recepción te pueden reservar en los mismos, ¿vale? Porque si no, no te podríamos dejar a tener la sala. Muy bien, gracias. Gracias.